Nadie se está imponiendo. Mira, Frank, el tema sexual es un tema tan íntimo que es ridículo tratar de legislar sobre la sexualidad de las personas. Acaba de estar Rafael López Alía en el programa de Milagros Leiva y Rafael va por el mundo diciendo yo soy célibe. O sea, yo no tengo relaciones sexuales con nadie desde hace no sé cuántos años, 40, 50, no sé cuántos. Eso es algo totalmente insólito, pero nadie le pide a Rafael que sea como los demás. Rafael tiene tanto derecho de ser célibe y no tener sexo, haber cancelado su vida sexual, como los demás tenemos el derecho de decidir si nos acostamos con una mujer, con un hombre o con un rinoceronte. Entonces, ¿por qué este debe ser un tema de campaña? ¿Por qué este debe ser un tema de campaña? ¿Por qué ustedes van a los programas a hablar de este asunto que es un asunto privado? Pero hay otra cosa que yo he notado en el Partido Morado que me parece interesante, mira tú, a pesar de que no me gusta el Partido Morado. Y es que hay una enorme apertura de la gente gay, ¿no? O sea, la número uno es Susel Paredes, que es una lesbiana pública y notoria hace un montón de tiempo. Y dentro de la gente que veo en las listas y en los asesores y en la gente que está alrededor de Sagasti o alrededor de Julio Guzmán, hay un montón de gays que están muy bien. Muy bien.